En todas las actividades programadas en el municipio, los trabajadores del INDER están siempre presentes y este domingo 25 de septiembre, día del referéndum en Cuba para el Código de las Familias, no será la excepción. Todos nosotros, desde acá de la trinchera del INDER, que lo sabemos, la locomotora de Manzanillo, apoya el sí por el Código de las Familias. Refrendando este sí por el Código de las Familias el próximo domingo 25, estamos dando una reafirmación por la revolución, pero más que todo por la familia. El apoyo al referéndum del Código de las Familias es prioridad entre profesores y metodólogos. El INDER, la padrina, el Consejo Popular número 5, en todos los procesos eleccionarios, ahora nos tocan el referéndum. Ha sido un proceso que se ha ido llevando paso a paso a partir de todas las indicaciones, con todos los seminarios en cada una de las etapas. Estuvimos presentes ahora en la prueba dinámica y, de igual forma, vamos a estar el día 25. Aquí radica el puesto de mando de ese Consejo Popular. Este domingo 25 de septiembre, los trabajadores del INDER votarán por un nuevo código y las razones sobran. Es un código inclusivo porque incluye cosas que en el anterior no teníamos y que data ya de muchos años. Es un código que va a proteger al adulto mayor y este país es un país que va envejeciendo. Apoya a los niños, apoya a la igualdad de la familia. Y yo voy a votar sí, estoy convencido de que todos los trabajadores del INDER reafirmamos el sí por el Código de las Familias. Cruz Ferrer Sánchez, en directo. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.